En una agradable mañana se reunieron en Bistrot Chapultepec, las amigas cercanas a la conductora y actriz a Dianez Hernández, quien espera ansiosa la llegada de su segundo bebé. El Babi's Hour que fue organizado por Mustela Sanica Aspe, Jimena Pérez Carolina Krupp, Bárbara de Regil, María José Rosado, entre otras, se divirtieron en las actividades típicas del evento, además disfrutaron de un rico desayuno y de música DJ. Durante el evento, Clare Trillard, gerente de marketing de la firma, explicó la importancia de cuidar la piel de las mamás, los bebés y toda la familia. Punto. Destacó que Mustela siempre está comprometida en proponer lo mejor de la protección con productos seguros, eficaces y adecuados para cualquier tipo de piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!